Hola muy buenas a todos soy Iper y hoy como podéis ver estoy en otro sitio distinto estoy mi madre está convaleciente así que he ido a cuidarla y quitando eso pues quería también traeros algún tipo de vídeo aunque no estoy en mi casa en mi entorno no tengo la otra pantalla para hacerlo así que veréis que voy un poquito más torpe pero quería traeros un vídeo de gran blue fantasy en este caso y como podéis ver aquí tengo preparadita a esta señorita que por fin la llevado a nivel 100 llevan unos cuantos días pero es que hoy es cuando encontró el día para poder hacerlo y así os traigo el uncap de ella el máximo uncap y se une a octo en mi grupito de personajes que están al máximo de los eternals sería mi segundo eternal que llega a nivel 100 octo lo hice en directo con todos otros pero ahora mismo estoy un poquito ya os digo unos días un poquito ajetreados y veis que aquí tengo a esta señorita pero me falta mucho de un recurso para poder conseguirla a ver si lo consigo antes de la guild wars esta señorita ha sido nerfeada hace poco ya lo incorporo ahora al principio del vídeo porque era prácticamente inmortal tu personaje principal si ella estaba en la party ahora mismo pues sólo lo puede revivir 13 veces ya esto qué problema sigue siendo muy buena y por eso la quiero aparte es una waifu y vamos allá con 100 tienes esta señorita de aquí que se tiene que enfrentar como hicimos con ecta a los de base eternal que hay por aquí porque no aceptan su cometido o lo que sea no tengo ni idea vamos a ver qué es lo que nos cuentan fue agua y es el primero que viene a molestar a ver con qué nos sale a ver qué tienes que contarme feo en lo que está escrito pues lo voy a pasar a medida que lo vaya leyendo lo bueno que como esto va a ir a youtube lo podéis parar cuando queráis no sé si la traducción está bien bien está bien traducido no se me ha estado en contarlo en en jucrán cator no fue Si no sabiéramos, ¿es verdad que no hay quien se llamaba Bastián en la ciudad de Hoshikuzu? ¿Qué es lo que se llama? Yo y mi hija, ¿verdad? Así es. Sí. Sería más bien en traducción, Los Diez Ángeles, porque Tainsey es ángel. Se ha portado muy oscuro la relación entre hermanos, de repente. Kato, salte de fuera. Te voy a matar a ti. Me voy a dar el nombre de los hermanos más lejos. Vale. Ella es la que propone el duelo. No es que esté obligada a ello. No es que esté obligada a ello. No, se ha puesto un cometido. Y creo que esto es una prueba para ella. Recordemos que los Diez Eternals son, en teoría, lo mejor de cada una de las armas. Ese es el mejor de las sagas. Y si, es un tío. Aunque no lo parezca, de perfil, de cara... Es un tío. Yo también me lo pregunto, viéndolo visto. A ver, porque... Creo que tienen trucos. O sea, voy a tener que fallar alguna. Vale, le hago daño bastante bien. Voy a ver si le puedo encerrar en el overdrive. Otro turno de overdrive. ¿Para meter en break? No, no le meto en break. Vale, ahora está en break. Una vez en break, le puedo ampliar el break con esta habilidad. Aparte, aumentarle muchísimo el daño. Vale, me ha cegado, por lo tanto, tu ataques ya no servirían. Pero tengo el Oggi. Y está en break. Porque el break esta señora lo alarga. Lo buenísimo que tiene esta es que alarga el Drake muchísimo. Vale, no le he hecho nada. Me han peleado el poder de las habilidades gracias a la habilidad de esta cuando tiras el Oggi, pero... No sé si va a llegar. Qué voz el ojo tiene el fío buen este, de repente. Venga, con esto debería matarlo. No, le dejo un puntito. Uy, uy, uy. Sigo cegado, eh. Vale, vale. Creo que no, Bata. Va, poco ha faltado. Poco ha faltado. Creo que el truco era ese de esta batalla, de obligar al break. A lo mejor me lo dicen que hagan en alguna de las batallas, pero que no se ha repetido siempre. Sí, te duele un pie. Mira, ya a mí también me duele un dado. Yo tampoco lo sé aún. A ver, ahora he enfrentado a Fayawayne. Me toca ahora contra... Oh, sí. Esta es molesta. Pero creo que la del arpa era la más molesta para cuando lo hice con Ekta. A ver ahora qué tal. Lo bueno de llegar a este punto es que no necesitáis una party. Vais con el personaje y tiene... Es un evento. O sea, no da igual lo que tengáis hecho o demás. Alguien de nivel muy bajo, que tenga muy eterna a este punto, lo podéis hacer pronto como alguien que sea nivel 250. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. ¡Esseru! Si no hay tiempo, hazlo! Es verdad, se llamaba Exex, tío. Ya veis, los nombres se los han inventado muchísimo. Y Thief, ¿cuál era el nombre? A ver... 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 Que me acordaba de Sarasa. Pero Sarasa es como se llama la de Lacha. ¿Eh? Oh... ¿Qué? ¿Esseru? No, no, no... A ver... 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 Ekta... El de la Katana... El de Tierra... Tiene un pequeño problema... Porque Narmaya... Es tan poderosa como él... Cuando no debía ser así... Porque Narmaya... No es un Eternal... Y él sí... En teoría... En su máximo poder... Podría duelear a Ekta... De igual a igual... Así que... Mmm... De cara a futuro... A lo mejor... El de la Katana... Se puede convertir en... El Eternal de la Katana... Quién sabe... A ver... Qué tengo que hacer contra esta... Este bicho es muy molesto... En... En... Como personaje... Que te calles... Voy a probar la misma estrategia de antes... Mmm... Pero voy a guardarme esto así... A ver si lo meto en... En Overdrive... De esta forma... Ni gasto todo el daño... De la... Tercera habilidad... En bajar... En Overdrive... Ahí están... Esto... Recordad que os asegura... Triple Ataque... Así que... Y ahora tengo... Triple Ataque... Con este gufo... Y el break... Es que... Que esta señorita está muy... Pero que muy bien... Ya os digo... Tanto por el bounty que te otorga... O... El tema de... Aumentar el break de los dichos... Es una locura... Y... Es una locura... Es una locura... Es una locura... Es una locura... Para que te hagan... Pero por qué hablas tan niña... Me mostraría que esté esperada contigo... ...es que le ha... ...como que la esta posiguiendo la pistola, o le ha convencido... ...y me he逃ado. ...el gran lugar de mafía... ...y también... con la lucha interna ahora mismo los personajes están así voy a hacerme más fuerte para salvarlos a todos usad también la cabeza no sólo la fuerza también necesitas compañeros también es apoyo no sé parar un momento y hacer la estrategia más adelante a ver contra echar que está opto que su nombre también es un poco peculiar como personaje y eso puede ser tomado tanto como que la han poseído o como que los malos pensamientos es muy samuel ahí no es que no rechace ningún duelo si éste dolería a narmaya y a otra gente sólo por por hacer parry por entrenamiento este tiene mucho triple ataque muchísimo tipo de ataque vamos a probar la misma estrategia que con lo anterior lo digo más que nada porque éste me ha salvado en mi parte de tierra muchísimos suertes a ver si sólo hay una estrategia contra ésta qué pinta a ver si lo hice mal contra el primero sería muy triste que me hubiera hecho mal contra el primero voy a ser capaz de haberle hecho mal contra el primero y el resto de ser todos iguales verdad no hace nada por el mismo tiempo ves como te baja la vida porque ni pensé que no ni nada tengo mitad de vida con cuatro mil de vidas va a ser en verdad es la eterna más fácil de sacarle el último no hay ninguno que se trampa en serio si era muy triste que ninguno hubiera con trampa qué sentido tendría el vídeo entonces bueno para contar la historia de ella pero no sólo los está derrotando sino que los persigue no sé alguien se da por vencidos los derrotados es la derrota que busca de los rivales es a través de demostrar que es más fuerte no sólo la derrota per se si está tomando en la vía del vengador sasuke no digo ahora y no digo con el mundo de que nos ha mandado yo iba a hacer oto todo no no y no 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 ¿Eso es lo que me gusta? No me gusta. No me gusta. No me gusta. ¿Eso es lo que me gusta? No me gusta. Tampoco tiene mucha profundidad en los combates que está teniendo. Ven, duela conmigo. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Tú duela. Pum, pum, pum. Aparte están siendo muy sencillos, también todo se ha dicho. A ver si hay alguno que me lo ponga difícil. Porque yo creo firmemente, y cada vez lo estoy comprobando más, que contra el primero me equivoqué. Para que os deis cuenta de que no he mirado ningún spoiler de nada. Si es que hay algún spoiler de esta. Alguien habrá subido en otro idioma este tipo de contenido este vídeo. Bueno, ahora voy a encontrar la del arco. La del arco es también así peculiar como ella. Pero más... Oh, oh, oh. Soy Yo-sama. Y te lo ha dicho Fizz porque es del mismo elemento que tú, ¿verdad? Está en modo hermana mayor o madre. Son... ¿Eh? Hablame. La hermana de Songe. Es verdad, se llamaba Songe. Que era raro porque... Ella es de arco, no... No de... El arpa. Uterly, no sé lo que es. Uterly, no sé lo que es. Uterly, no sé lo que es. O sea, ya no... Yo-san de que los hermanos va a ser desesperada. ¿Qué? ¿Por lo que has ditado? Me gusta mucho la voz que tiene eso, tiene una voz muy bonita, me suena muchísimo de una Seijo en concreto. Tampoco has querido evitar mucho la batalla ¿De verdad que lo quieres hacer? No, no, no. Venga, vamos a pegarnos. Vamos a hacer con lo mismo. Estoy subiendo lo mismo a la barra de carga y está haciendo lo mismo todo el rato. Yo estoy haciendo doble ataque, yo hago un único ataque, ahora enterraron break. Ha salido un triple ataque de la nada, es lo que si. Si es así, me da tristeza. Se ha sido muy triste. ¿Por joderme algo de dificultad? Si nos va a quedar un video muy largo, pero que cuando demostremos cosas. Podríamos que tengas un Perdín, dime, no me estás diciendo que te pienso que no le suman. Más ahora... me ha paralizado, qué cabrón. Me ha paralizado no sé si podré. Ah, bueno, solo dieron turno. Adiós, muy buenas, señorita. Me gustaba la animación de Sound que la de XXX, la de la ulti. Y ahí me llorando diciendo, no, yo no puedo perder. Y la otra, estoy a mi rollo, venga, a por otro, a por otro. Me parece que está un poquito cogido por los tíos. Es él. Fiu-fiu. Y cuando dice Kyodai es hermanos, pero como de una hermandad, no hermanos de sangre. Como por ejemplo lo que se dice, Aniki, que se lo dice en los Yakuza, por ejemplo. Aniki es hermano mayor, pero hermano mayor en el tema de máximo respeto. Como senpai, pero la bestia. Por así decirlo. Es una versión muy reducida, la traducción que he puesto. Esta me dio muchísimos problemas con Octo. A ver si me lo vuelvo a hacer. Esta fue bastante molesta hacerla con Octo, se ha dicho. Tuve que hacer como cuatro o cinco intentos. Ahora hay que contarme ahora, señorita del bosque. Que no, que no, Lisa. Es así. Frases de... Deberíamos decirle a Zon y Fiu-fiu, pero... Pero... ... 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 Estaba llorando... Como que todo se desplazó... No quería hablar de esto... No quería hablar de esto... Si alguien que quiera protegerse... No me preocupes a ti... ¿Estás siendo la más madura de bodas? Y nos parece raro, porque es una de estas que son así pequeñitas, pero a lo mejor es mayor que todos. Ahora que son eternas, en teoría eso es lo menos importante. Pero es la más madura de todas a la hora de hablar con esta. ¿Tienes algún truco, señorita? Wow, la he metido en overdrive del tirón. ¡Vamos allá! ¡A ver, soy de un elemento superior! O sea, la he metido en... Un overdrive instantáneo porque soy de un elemento superior. ¿Por qué no me presentas un problema? Quiero retos en esto. No es como Arcarun. Arcarun tiene un gravísimo problema para mí, que carece de retos. Arcarun carece de retos. Cuando pasas a Arcarun de una forma ya que lo pasas rápido, es que no hay ningún reto. Tienes que estarán de otra forma, ¿no? Y lo peor es que estos son eventos, que no da igual lo que tengas tú. ¡Venga, venga! Yo... En los cinco líneos, 守aré a los hermanos. Y te lo va a dar, porque tu cuarta habilidad está muy troncha, pero muy troncha, le das demasiadas cosas a toda la party. Tarda mucho en activarse el pego, uff. Bueno, ahora tocan ir contra esos dos, contra Xeofon y Agne. Xeofon, que es el otro de viento, y oh, Sarasa. ¿Serás igual de mala aquí que en el resto de sitios? Tus demás compañeros han sido bastante desilusionantes, por así decirlo. A Sarasa es que le hicieron un destrozo, ya era mala de por sí, le hicieron un rework y la mantuvieron siendo mala. No entiendo por qué la hizo así. Solo sirve para matar slimes, como quien dice. Y para matar slimes, lleva una summon del conejo y lo hace. ¿Ves? Sarasa. ¿Qué empeño tienen en el sabe los nombres? ¡Hasta la cámara! Lo dijo a Shiete y a mí, por si, señor. Eh, bueno... ¡Esta es la imagen de一个! Como parece estar así... ¡Esta es la imagen de una persona! ¡Esto es la imagen de una persona! ¡Logando! O sea, como... Tú eres muy bestia en el lore, después lo que se representa cuando se enfrentan a ti y tal, ya cambia un poquito la cosa. Además no me gusta el tema de cambiarle el arma, pero va con un alza después cuando se ahogue y cambia una especie de espada. No me gusta con el concepto de personaje. Desde el break, y hacer y repetir. ¡Qué raro me suena cuando dice Last Order! He visto a Zwaru Manzuno Index y a Zwaru Kareki no Rai-Gun, o sea... Es que Zygaro, no me ha hecho nada. Cuando me dejaba la mitad de vida, esto no me ha hecho nada. Ha cambiado a la espada, y ahora hace Loggi con la espada. ¡Qué raro me ha hecho nada! Y ahí está el daño plano. Por lo único que la quieres a esta señorita, en lugar de otros Eternal, es porque ella tiene daño plano. O sea que ignora defensas, elementos, daño blanco. Pero ya veis, te vas a hacer un Eternal hasta el final por eso. Y eso es que es mi primer Eternal esta señorita. Imagina, porque no tenía un hacha decente. Digo, como me hago esta, el Eternal, y ya está. Y estuve con ese hacha en viento. Imagínate, hacha en viento. ¡Dios! ¡Muy 1000! ¡Muy 1000! ¡Muy 1000! Nunca se rinde. Eso es el concepto del personaje. Es un berserker que siempre hay que enfrentarse a todo el mundo, pero nunca se rinde. Pero cuando les den el siguiente en capa a todos los Eternal, veremos seguramente algo que las convierta. Debería de hacer algo muy importante o no. Está siendo muchos personajes muy fuertes, incluso mejores que algunos Eternal. Ya los evokers de Arcarun suelen ser mejores. También cuesta mucho para sacarlos. Nosotros te cuesta en recursos. Nosotros te cuesta en tiempo. ¿Qué? ¿Qué pasó? O sea, las has dejado con la parada en la boca. No era contra... Xeozong. Este es de viento. Le voy a partir la boca. Es verdad que estoy gastando... Estoy gastando AP con cada duelo de estos. Que ni te das cuenta. Ni te das cuenta de que lo estás gastando. Es que como no son un reto. No me están causando el tema de... Uff, estoy gastando recursos para tal. No, es darle a... Pi, pi, pi. Pasar al siguiente boss. Vale, estamos otra vez en la ciudad. Hola, Esther. ¿Qué te ves? Este posiblemente sea el primero de los Eternals al que le den el inocente un capo. Y sea el primer personaje que pase del nivel 5. Y es muy bestia. Cuidado con este que es muy bestia. Seguramente sea mi siguiente Eternals. Este señor. Más que nada porque no me da tiempo a sacarme el de Dark. El de Dark y este son muy muy buenos. Bueno, muy buenos. Y el de Dark seguramente siga siendo útil. Siendo nivel 100 comparado con todos los más. Sí, un montón. Que lo que quieren es enfrentarse a los Eternals y ya está. Oye. ¿Qué? 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 ¿Pero qué es? ¿Esto es el cuidado de la judicia? ¿Esto es... todavía es la esposa? ¿Esto es la posibilidad de la Pistola? Pero... no posibilidad a las pistolas, sino por el odio de la pistola. Ah, al final, al cabo, no hay un arma más fría a la hora de matar a alguien que una pistola. Y eso que mata con fuego. Mira tú la ironía. Sí, básicamente. Siempre he tenido el aire esa de no muy habladora, centrarse en el objetivo. Bueno, a mí no le está pidiendo pruebas. ¿Estás hablando como de la experiencia? Que que vas a decir, que no hay una experiencia. No hay una experiencia. ¡Esto es posible por el odio! ¡Sasuke, te falta odio! Inserte el meme aquí del otro señor. Creo que no lo voy a editar. Así que, no pueden insertar nada. ¿Te pongo en overdrive? Si. Es que eres un elemento inferior. Ahora vas a los Eternas al pensar en esto. Los elementos me importan muy difícil. Porque vos tenéis que enfrentar sin depender del armamento que tengáis. Entonces el arma que hagáis, procurar que sea del elemento que vence. Hay que destruir otros elementos. He intentado hacer un esfuerzo, pero... ...es un fuerte fuerte de pensamiento. ¿Es un meme de Pokémon? No hay que intercambiarse a los que vengan. Si, si es tu teoría la óptima, entonces sí. Si completar la misión, sería como abrir todas las puertas. A lo mejor cuando cumplió la misión de derrotar a los otros nueve, es cuando ella se enfrentará, por así decirlo, consigo misma. Bueno, ya quedan poquitos para averiguarlo, así que... Xeox, este es el Eternal, que creo yo que es uno de los más poderosos que existen ahora mismo. Así que, si queréis haceros un Eternal y en Dark, no tenéis todos los personajes de los mejores, como es mi caso, apostar por Xeox es muy, muy bueno, muy buena idea. Es un loco, pero un loco que hace un daño increíble. Y tiene la voz de viral de Tengantopagur en Lagan, por si no lo sabíais. Es una voz que me encanta, y eso que es rarísima. Que este no me sé cuál es el nombre suyo en japonés, porque todos los nombres están cambiados. El grito de viral. A mí es que me hace mucha gracia esto, mi voltras a lo mejor no lo sabéis, porque una de las series que traduje yo completa, cuando estaba en un fansub de anime, fue la de... Y el gordito friki de las armas tenía este mismo Seihu y tenía algunas frases muy complejas hablando de un arma en concreto y tenía que apretar mucho la oreja y al final pues me acabó gustando mucho la voz de este tío. Lo escuché demasiado. Este sí que tendría que hacer el mismo truquito de antes. ¿Por qué te apostó un overdrive? Si tú eres Dark. No sé, le estoy haciendo mucho menos daño. Obviamente le ayudo a hacer menos daño, pero ¿por qué te pongo un overdrive tan rápido? Esas son las cosas bestias que hace, sin potencia el ataque aumenta. Es muy bestia. En Dark, tu mayor preocupación en Dark cuando vayas a cierto nivel es el... Aquí está el Cap. Aquí choco yo contra el Cap constantemente. Cuanta más fuentes de daño tengas, más puedes alcanzar el Cap por turno. A ver si va a acudir con la ulti y le puede matar. No tiene siente de que le pueda matar con la ulti. Eso es lo que me dice que hay. No tienes truco. ¿Por qué no tienes truco? Tenía esperanzas en ti, cabrón. Es el que más cerca me ha dejado de morir. En este caso, los 10 delos han estado más de un. Todos los que nos derrotan. Y yo voy a ser lo más fuerte. Y... se duerme mientras va flotando y que es de agua a ver si él es el reto por eso está en el último lugar está a punto de rotar vamos allá abuelito este no me gusta su gameplay como personaje para llevarlo todo pero hay que reconocer lo que está muy bien tiene cosas muy estúpidas todos los eterna a cierto punto tienen cosas estúpidas menos sarasa ahora se la podemos quitar del computador y hablar de todos porque ya sabemos cómo va y yo te enseño no chica son los chiquillos y me equivocado el el abuelo que se duerme es el de la cara este es el que se duerme todo yo da y tachín era una clase o sd mora y taita que también con no te gachín y mami rena que le van a dar a la y no nada es así que en contra de vale un marzo bastante No, no, no. No me gusta... No me da lo que me da. No me da nada, no... No me da nada. ¡No me da nada! ¡Yo voy a... ¡Me da nada! ¡Está bien! Me ha parecido la mejor conversación de todas las que hemos tenido hasta ahora, en esta carrera de derrotar a los Eternals. No puedo dar la posibilidad de las manos y de las manos. Es un tesoro. Es un maldito tesoro en Japón. Es que no lo veo como lo que es un abuelo flotante, Harvey. Me veo como en mi capitán preferido. No lo voy a meter en overdrive siquiera, uff. Va a ser el más complicado, sí. Ahora me hace Loggi en esta nueva overdrive. Vale, la mitad de la vida afuera y ¿qué es lo que me haces? ¡Me has quitado la barra, cabrón! Eso no se hace. Abuelito. Oh, ya nos hemos puesto el escudo, vale. Se lo he quitado con esto, me da mal. El primer golpe se lo come, pero no pierdo el turno. La última hora. ¡No, los de las manos! Por favor, no pierdo el señor. Bueno, en este caso, me ha podido decirle dont me quede. Allí esperemos que lo que tenemos que hacer con el ataque del álbum. Me voy a dar más 감사. ¡No, los de las manos, los de las manos, los de las manos, los de las manos, las manos, las manos, las manos, las manos, las manos y las manos. No creo que haga triple ataque, exacto, no se me han dado ya a este turno. Está difícil la cosa. Vale, a 85 de vida, estaba preparado para eso, para estar al límite. Pues me ha gustado este combate. Que no ha tenido gran dificultad, igual que los anteriores, pero me ha gustado más. No solo por la voz de este. Que ya veis, hay personajes que tienen unas voces increíbles. Tenemos a Xeox con la voz de Viral de Tenga en topa con un lagán. Tenemos a este con la voz de Kulushishi Mayuri. Es impresionante. Hay muy buenos hijos. Es que en personajes se lo curran muchísimo que games. 50 cristales. Gracias. A Pipe Dream. No sé traducir eso. También me costó averiguar cuál era el Seihu de este abuelito. Por el hecho de que está muy tranquilo hablando. Sus dos hijos no están tranquilos nunca. Me gusta. Me gusta la voz que está poniendo ahora en esta parte que está como más emocionante. No. 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 Aún así, os recomiendo siempre sacaros como primer tránsito a esta señorita. Su pasiva, teniéndola aún en la backlane, de que te aumenta el bounty es brutal. Porque no es que sea brutal in situ, sino que a la larga hay más posibilidades, aunque sean muy poquitas, de que caigan mejores cosas. Y eso siempre es bueno. Y ahora faltará el último, ¿no? Mi señorita. A ver si ha ganado un personaje bueno con esta. Ahí está, ahora vamos a por la skill. Las equipos no importan, etcétera, etcétera. Pero sí que me dan a escoger una suma. Vale, voy a editar esta parte. Dice que no quiere editarlo, pero voy a editar esta parte. Bueno, y ahora vamos contra quien? Es su última forma. Vamos a conseguir su habilidad. Y voy a enfrentarme a ella, así que solo voy yo solo con este personaje. Así que vamos a ir con... A ver si hay un level tag azul. Level tag azul, level tag azul, no. Pues... Estoy por ir con bonito. Eh, vamos allá con bonito. Debería partirle la boca con esta clase. Sobre todo si pasan tres turnos, cuando la habilidad esa que tarda en activarse... Cállate, por favor, odio tu voz, Birn. La odio con toda mi alma. Los que hablan así, como aniñados, de esta forma tan estúpida. Oye, por favor. Es que tú ves a la Seijo y dices... Es imposible que esta voz salga de ahí. O sale. A ver, es como Yuuki Aoi. Es la cosa más bonita de este mundo. Y pone unas voces de loca que dices... Yo creo que me pregunto es ¿Cómo sabes tanto tú? Esto... Este es el Eternan de las lagas. ¿De verdad te crees que esto es una laga? Esto no es una laga. Que sí, que te preocupa ella. Muy bien. Hazte más masculino, que confundes al mundo. ¿Cuánta gente habrá tirado por ti en su primer Eternal pensando que eras una waifu? Y lo habrás confundido. Y en el día de hoy, los mafias que van a volver a ver si no se van a ver. Me he ayudado a tratar de atacar a la ciudad de la ciudad de Hoshikuzu. No me lo he dejado. Al final siempre tengo que resolver los dios todos, ¿verdad? Bueno, si es por una waifu de la parte, lo hacemos. A ver a dónde me lleváis. Es que fijaros, Excel-san, mate kurasai, no... Bien, wait. ¿Por qué traducís todo? Que sí, que es más sencillo porque son los números en inglés un poquito modificados. En lugar de ser Ten es quien, en lugar de ser Eid es Eid-sa. A ver si se da cuenta. ¡Cállate! Si se lo dices tú, va a hacer lo contrario. Que eres un peluche flotante. Ese Dekinai es como la negación de la negación. Es como, no, pero no tengo posibilidad de hacerlo. No, no quiero matarte. Quiero que te unes a mi party. Quiero que estés en el barco pegando tiros, pero a mi bando. Dios, la música. Pero ¿por qué? ¿Por qué me hace esto? El juego consta un sonido tan fuerte. A ver, primero de todo. Tengo bonito aquí y tengo cero de barra. Pues bonitazo. Lo sabes bien. Bonitazo. Que así me consigo una cresta. Y el chaser me lo activaré después. No me ha activado el bonito. ¡Oh! Es que cabrón, que si la tengo como sumo ahí. Esto no me mola, ¿eh? Esas cosas no se hacen. Ahora activamos al Ligatán. Aunque el otro me daría una cresta, Ligatán me otorga bonus de agua. Y le reduce la defensa. Es que también es muy importante. Ahora obtengamos esta cresta. Que hace muchísimo daño. Bueno. Y aquí está en la mega habilidad. Que la voy a activar después. Ahora la voy a activar ya. Es tan fuerte esta habilidad que a lo mejor la meto a Sunbreak. Está tan activado, pero es una burrada. No me ha dado el 100% de la carga porque no tengo personajes. Es verdad. Con menos que la he activado ya. Uff. Está haciendo daño, ¿eh? Y cegado como estoy ahora. Menos mal que tengo a un Ligatán por aquí para curarme. En caso de que le he necesitado. Vale. Deja el tamborcito lo que estés dándole. Un golpe con Bajamud es bastante diferente. Lo que puede llegar a hacer con esta cosa, ¿eh? A ver, a ver todo lo que le hago. Porque voy con Warlock. Con varias cristal ya. No lo he hecho nada. Me esperaba mucho más, la verdad. El Chaser ahora mismo no me importará mucho porque estoy cegado. Pero vamos a intentarlo. Y con Lucifer. Para curar andos un poquito y que se vaya curando por turno. Con esto debería ser imposible que mataran. De hecho que tenga un trigger por ahí escondido cuando bajáis 25. ¿Os imagináis por un momento que esto sea una parte editada? Y que lo hubiera intentado antes con Elemento Fuego. Con un solo personaje. Y no hubiera avanzado más que a pasitos puertos por el rato. ¿Os lo imagináis? ¿Os imagináis? Porque eso me ha pasado. Como tampoco me ha pasado que me ha matado ahora mismo. ¿En serio? No puedo hacerlo con esta clase. Joga. Ay, qué pereza. Tengo que hacer otra clase, ¿en serio? Vamos allá. Otro intento más. Me acabo de construir este personaje, por así decirlo. A ver, a ver qué tal va Monk en agua. No lo probo nunca. Pero como tiene counter. A lo mejor me sirve contra ese. ¡La música! No, esta música. No yo. Yo no sé qué se entromete. Vale, esto es el counter. Es el momento de la defensa. Y esto. ¡Oh! Daño a la cara. Vale, al menos parece que le hago más daño. Bastante más daño. Muy bien, muy bien. Se ve que este era el cambio que hacía falta. Madre, pues no cambia ni nada la cosa, ¿eh? ¡Ups! Come cada otro counter. Y esto ya se olvida, como ya dice. Ok, esto era el cambio que hacía falta. Y por mucho que daño que me hagas, dudo que me pueda matar. Ahí está. Ah, lo del Linder puede que me moleste. Es que era un cambio tan simple. Lo he intentado. ¿Cuántas veces lo he intentado ya? ¿Tres, cuatro veces? No tengo ni idea ya. Ay. Pues ya está. La hemos derrotado por fin. A ver qué nos tiene que contar como disculpa. Porque por tu culpa he tenido que hacerme este, esta página de Monk. Ahí está. Esta habilidad es la que he estado buscando. Pues he tenido que hacerte como, yo que sé, ¿cuántas veces? ¿Cuatro veces, tal vez? Sí, sí. Me pregunto cómo serán en el estudio de grabación, cuando se pongan así los hijos. ¿Cuántas veces, tal vez, tal vez, tal vez. ¿Qué ha tenido que aportar? ¿Ahora sí? ¿Cuántas veces, tal vez, tal vez? Bueno, no somos rencorosos, al final y al cabo. Solo recordamos todo. Solo recordamos todo. Yo en la vida real no soy rencoroso. Simplemente me olvido. ¿No? ¿No es el ojo de tu hermano? ¡No es el raro de tu hermano! ¿No es el raro de tu hermano? Es que, en tanto ver Hololive, me ha destruido la mente. Gracias, B. Pero... ...me... 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 ...¿cómo... ...me... ...me... ...hasta los R los puedes lanzar como munición de tu pistola. Acabo de hacer daño y no sé ni cómo. ¿Sabes de cómo mueven los dedos del pie y cómo se da un tirón? Ok, la loli genérica de toda la vida. Esta loli está en todas partes. ¿Estás bien? ¡Essel! ¡Suscríbete! 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 ¡Escólo sin nada! ¡No se lo desplazamos! ¡No me dijeron! ¡Ahora me dijeron! ¡Suscríbete! ¡Pero te lo desplazamos! ¿Puedes crecer? Esto es bastante bien traducido Me está frustrando que esté también traducido a esta parte Bien, que empiecen a vivir por su cuenta Que dejen de ser niños Tú no eres su madre Ni su tutora Te lo has puesto a la espalda Pero todos son juntos No se puede evitar que esté una persona Vamos a vivir No te vas a ir No te vas a ir Pero vamos a vivir Todos... Todos... Los nombres que le den por ocular. Ay, que me hace gracia. Todo lo que está diferente. Soy un maldito pesquilloso y seguramente a muchos ya hasta molesta. Porque soy un maldito pesquilloso. No puedo evitarlo. Yo soy sincero en todo. No estoy siendo nunca un personaje. El nipper que veis es el nipper real. Si algún día os conocéis conmigo, pues posiblemente sea así. Y por fin tengo a Tien. Ya al máximo. Vamos a ver qué es lo que nos proporciona esa habilidad. Porque tanto como he luchado por ella. Esta página no la voy a volver en mi vida. Así que... Tien, mira. Lo primero que ir hasta allí. Hacerla. Vamos a ver qué es lo que hace. Para que si queréis ver cuál es el potencial de esa señorita cuando llegue al nivel 100. Aquí la tenemos. Ya veis que la he tenido en las parties durante mucho tiempo en la secundaria para que me cayera más drop. Y a veces que... No se nota. Per se. Pero a lo mejor algún día sí que se llega a notar. Y esto de aquí. Tarda 10 turnos en activarse. Igual que toda la cuarta habilidad de todos los Eternals. Pero fijaros lo que proporciona. Bueno, primero le damos lo que hace la habilidad. Bonus de daño de fuego a todos los aliados. Triple de ataque durante el efecto. Y... Sharp boost de un ataque contra bichos en break. Recordemos que esta tía pone en break a un bicho aunque esté en overdrive. O aunque no esté ni en break ni en overdrive. Activa la segunda habilidad. Y el tío pasa a estar en break durante dos turnos. Entonces... Esto se activa. Y si lo activas con esto otro... Es una brutalidad. Porque... Fijaros todo lo que puedes hacer. Es... Activas esto. Eh... Stardust. Stardust te da triple ataque. Y... Bonus de ataque. Más boost si está en break. Que eso. Tiendo en cuenta la cuarta habilidad. No importa mucho. Pero sea triple ataque asegurado. Tienes aquí. El... Que extiendes el break. O pones en break a un bicho. Y te da el sharp boost. Y esto da también el sharp boost. Que... Está aburrada. Porque es. Boost de ataque. Más boost si está en break. Yo he llegado a hacer. Tal y como está esta. Tal y como la tenía. Antes de activar esta habilidad. Hacer un triple ataque. De 1.200.000 cada auto ataque. Para que os hagáis una idea. Y no llego al cap. O sea. Me falta mucho. Para llegar al cap. Imaginaros. Lo que puede hacer esta señorita. Si encima. Llegas a hacer el mega combo. Que es. Sol. Con. Shiba. En el mismo turno. Que alguien tiene un Shiba. Y tú tiras a tu sol. Es que no tiene ni sentido. Lo que puedes hacer con esta. Con esta señorita. Es brutal. Ok. Vale que con sol. La primera. Si que la activas. Esto todo. Pero la segunda fase de sol. No la activas. Pero si. El tema. De que el bicho. Está en break. Y se va a comer. Tu triple ataque. Otra vez. Ya os digo yo. Que. Posiblemente. Cuando se activen. Todas esas combinaciones. Y si. Mejora muchísimo todo. Y. Si encima tiene esa Z. Como la tengo yo. Nivel 100. Que también. Se beneficia mucho. De que estén en break. Los bichos. Y ya tiene también. Tres ataques asegurados. Sobre sí misma. Pues imaginaos. Lo que puede llegar a ser. En un turno. Es muy exagerado. Y nada. Aquí os dejo ya con el vídeo. Espero que os haya gustado. Ha sido muy largo. Recortaré la parte. En la cual. Me he estampado. Unas cuantas veces. Dejar algún extracto. Para que se note. Que me he estampado. Y nada. Eso espero. En el próximo vídeo directo. Que espero que sea pronto. Ya veis que. La situación. Es un poco distinta. Y. En mi. En mi caso. Las heriditas. También se están curando. Así que. Nos vemos en el próximo vídeo directo. Como ya he dicho. Y. Hasta luego. Hasta otra. En la descripción. Estoy. Prácticamente siempre. Adiós. Adiós. Y la pagamos de forma anual. Porque. No tengo según. Un nuevo monitor. Y ya sabéis. Como esto funciona. Adiós.